¡Hola! ¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues yo por aquí ando por Ventormenta Y en esta ocasión sí que no tiene nada que ver con Ventormenta Pero bueno, tenía que estar en un sitio y justo me había pillado aquí Bueno, pues como dice el título del vídeo Nueva montura disponible, ¿vale? Este Suzen, que habéis visto ahí en la miniatura y tal Ya os voy a enseñar y os digo un poquito Vamos, digo cómo se consigue, dónde se consigue Y un poquito el motivo, ¿no? Bueno, pues la montura Suzen es esta, ¿bien? Suzen, el centinela divino Nos dice que se consigue en la tienda del juego Y que mientras el loto dorado trabajaba sin descanso Para reparar el valle de la flor eterna Una estatua cobró vida Y sin decir nada, los defendió del SA que los atacaba Algunos lo consideran una señal de buena suerte Y otros, unos seguió de la luz Lo que está claro es que Suzen es un compañero fiel Para todo aquel que defienda a Ceroth De los susurros enloquecedores de los dioses antiguos La montura, pues bueno, la verdad que está bastante... Está simpática, está simpática, ¿vale? No está mal, pero tampoco es que sea un pepinazo Sí que en mi opinión es eso Está bastante bien, está bien el perrito y eso Pero no sé, como que le falta... No sé si la ves así, no sé, como que le falta algún detallito Pero bueno, aún así está bien, ¿vale? Ahora, ¿dónde viene el pero? Pues eso, que son 25 eurazos, ¿vale? De montura Entonces ya por 25 euros Para mí, yo, ya sabéis que siempre Pues oye, para gustos los colores Y para mí no vale 25 euros ¿Ok? O sea... Me dicen 10, venga, 15 a lo mejor O hasta cuando estaban a 20, ¿no? Dicen, venga, pues ya está de caprichillo Así un perrito simpático y ya está, ¿no? Pero por 25 euros no me gasto yo en esta montura Ni de coña, creo yo ¿Vale? Hay otras, por ejemplo, yo que sé Esta última que sacaron Pues bueno, por lo menos que si cambia de color Que si tal, no está mal ¿Vale? De todas formas, por 25 euros es que están muy juntas Están muy ajustados, ¿no? En calidad-precio Pero bueno, yo creo que su Zen Para mí no vale 25 euros ¿Por qué sale su Zen ahora? Bueno, pues sale como... Como montura especial por el año nuevo chino Ya sabéis que no sé si empieza ahora Con un par de días o algo así Ya se celebra el año nuevo chino Entonces, ya os lo avisé por Twitter Hace un par de días Que se iba a poner Iba a estar exclusiva Solo para las cuentas Para las cuentas chinas ¿Ok? Y que en teoría la van a dar A los chinos sí que se la van a dar A regalar Haciendo una compra de 6 meses de juego Eso por lo visto es lo que se comentaba Y lo que se vio Si un chino compraba O... Sí, compraba Vamos a dejarlo en compraba Como cuando hicimos nosotros el pase anual, ¿no? Si compramos Y comprometía hasta 6 meses jugando Pues le regalaban a su Zen Entonces, pues ahí lo veo bien ¿Vale? Es el año nuevo chino Pues a los chinos Les ponemos esta promoción Que si, oye Si siguen jugando de aquí a 6 meses Pues se van a llevar esta montura ¿Vale? Bien Hasta ahí correcto Sí que ahí en ese momento Ya me creo a mí una duda ¿Ok? Que es también un poco Lo que quería comentaros Ya sabéis que, por ejemplo Con las razas aliadas Ya se ha abierto ahí Se ha destapado La alcantarilla O sea, se ha destapado el bote Y ya, pues Todos pueden ser razas aliadas Si es cierto Una cosa Que yo os he dicho Hace un poco Hace un par de días Dije en un vídeo Sobre nuevas razas aliadas En verdad ya no son razas aliadas Son razas ¿Vale? Eso ya también lo voy matizando Que no son razas aliadas O sea, que si meten a los vulperas No es una raza aliada Es una nueva raza Y que va para la falda de yanza O para la horda Pero es una nueva raza, ¿no? Entonces, con esto de la montura Me pasó lo mismo Cuando vi esto Para el año nuevo chino Digo... Primero pensé Digo, bueno ¿Y para el año nuevo Del resto del planeta? ¿Por qué no ponen? ¿No? Los chinos son más especiales No lo sé O sea, si miramos el número de jugadores Yo creo que hay más jugadores En el resto del planeta Que solo en China Pero bueno Quieren fomentar el juego en China Quieren que la gente lo siga jugando Hasta ahí todo correcto Ahora, lo propio sería eso Que con el año nuevo Del resto del planeta También metieran Una monturita Un regalo de este tipo Porque al final es un regalo O sea, si tú estás jugando Seis meses Que sabes que lo vas a seguir jugando Te la han regalado Para nosotros Ahora mismo Si queremos conseguirla Son 25 euros Entonces, ahí ya Se pone la cosa peligrosa Aún así Si metieran una nueva montura Por el año nuevo Del planeta Y ya está Que la quieren poner Por el 25 Pues ya quien quiera La compra y quien no Pero bueno Yo creo que ahí Se ha abierto un poco La veda Y ya sabéis Que como muchas veces Pues me gusta también Así elucubrar Digo Estaba yo pensando Digo Joder, eso fue el año nuevo Chino Digo Y si ahora hacen algo Para España Digo Por ejemplo Podría hacer una montura Para la Semana Santa Porque ya sabéis que la Semana Santa Aquí en España Es muy Se vive mucho Y digo Ya me lo estoy imaginando No sé si habéis fijado En la historieta Que hemos leído antes Pues eso, ¿no? Que mientras Los españoles Estaban Por la calle En procesiones Las clarisas O las carmelitas Dejaron de hacer magdalenas Para elaborar Una super montura Que les protegiera Del sá Del sá Del buen pastor Por ejemplo, ¿no? Y que además En lugar de 25 Cueste 30 Porque te viene Con una mascotita El pequeño cofradín ¿No? Una mascotilla Con su capirote Con su gorrito Con todo Todo el atuendo ¿No? Y la montura Pues yo que sé Podría ser eso Un paso de Semana Santa ¿Estás desvariando Pepe? Efectivamente Estoy desvariando ¿Vale? Ya sé que va a haber Algunos ya que dirá Pepe Chorrada, ¿no? Pero bueno Para la Super Bowl En Estados Unidos Ya sabéis que la Super Bowl Es un pepillazo Vamos, no solo en Estados Unidos ¿No? A nivel mundial La Super Bowl Viene siendo casi De lo más visto ¿No? De cada año Una montura Pues igual también De Super Bowl Habría que ver El motivo O como hacerla ¿No? Es una montura De los Toys Fest Es una montura De yo que sé ¿No? Ya una vez has hecho esto La gente Porque igual que lo he pensado yo Y yo lo estoy comentando En forma de broma Va a haber mucha gente De hecho También ahora Te voy a comentar Otra cosa muy curiosa La gente La gente Va a asociar A que Oye Porque a los chinos Les das Y a mí no ¿Vale? En cierto modo Tienen toda la razón ¿Vale? O sea Cuando alguien diga Oye A mí ¿Por qué por el año nuevo No me habéis puesto Una monturita así En promoción ¿Vale? Que si Que si sigo jugando Me gano esta montura En marketing Sí En por dinero Sí Obviamente Si todo eso Lo tengo claro Pero bueno Entiendo también A que va a salir El conflicto ese De que Porque para los chinos Sí Y para el resto Del planeta No ha habido Una montura especial Cuando se ha hecho El año nuevo ¿Bien? Eso por ahí Luego Sé que también Ya se va a quejar Va a haber gente Que se queje Ahora me diré A los foros A mirarlo En su día Cuando salió El gromito este El gronito Cuando salieron Los gronitos En los foros Había gente Quejándose De que Pero bueno Que hay poca vergüenza Que como habían puesto De montura A un humanoide ¿Vale? Porque esto Es como si fuera Un humanoide Y que esto Ya era como si fuera Como fomentar La esclavitud y tal Entonces yo sé Que con los tiempos Que corren Va a haber más De una persona Que diga Que que salvajada Que que poco corazón Que utilicen A un perro Como montura Que lo veo absurdo ¿Vale? O sea Es un juego Y nos dejamos de estar Es que fue lo simpático ¿No? Que dice O sea Se están quejando De que nos montamos En un gronito Y ahora podemos ir Por el mundo Haciendo misiones De matar a mil pollos A mil vacas A mil murloc A mil Todas las especies Las hemos matado Y nadie se ha quejado Y ahora por montar Entonces aquí Sé que también Puede crear conflicto Luego sí que Para evitar los conflictos O yo no sé Si es un fallo Esto ya también Es un poco Fuera de tema ¿No? Ya sabéis que Llevamos una temporada Sobre todo aquí en España En el que está muy de moda Eso de que todas las palabras Tienen ambos Son tanto masculino Como femenino Lo último que vimos Fue pues eso Lo de portavoz Y portavoza ¿No? Por bueno Mirad Para evitar eso Para evitar esos Conflictos Decir Pero ¿Por qué es perro? ¿Por qué tal? En la cuenta De Warcraft De Warcraft Latam ¿Vale? Nos dicen Agrega a tu colección Su zen La centinela divina Entonces Es eso Para unos es El centinela divino ¿Ok? Y ahí en otro sitio Pues puede ser La centinela divina ¿Vale? Para que nadie se queje De que por qué De que si es tal De que si es cual Aquí en el WoW Piensan en todo Y las monturas Pues son para Son de ambos sesos ¿Bien? ¿No hay problema? De esta forma Esto imagino Será una rata Lo que pasa Que han puesto Centinela y divina ¿Ok? Entonces digo Que se hayan equivocado Con las dos letras Así al escribirlo Es complicado Si hubieran puesto La centinela divina Dices pues ya está Se han confundido Pero la centinela divina Digo a ver si se van a pensar O eso Que verdaderamente Lo quieren hacer para eso ¿No? Que haya igualdad Para todo el mundo Y tú decides Si su zen es perro O perra Lo que tú quieras Por aquí pues bueno Nada más Os voy a dejar enlace Abajo a la tienda De Blizzard Por si la queréis comprar Si no Como ya habéis visto También la podéis comprar Directamente Desde la tienda del juego 25 pavetes Simplemente le da Seleccionáis Le dais a seleccionar Y ya pasáis A la ventana de pago ¿Bien? Tenéis también la opción De regalarla Si en lugar de que Para vosotros Quereis regalármela a mí Pues ya sabéis que Ya os he dicho Que no es mi montura favorita Y yo no lo pagaría Pero bueno Podéis darle la opción De regalar Y ya está Y luego me avisáis Y yo me la quedo Y os doy las gracias Y todo lo que queráis ¿No? Pero sí que ya os digo Que no hace falta Que me la regaléis Que si no la os mola No la compréis Y si es para regalar Pues tampoco os gastéis el dinero Gastarlo en otra cosa Y os hace ganar O cualquier cosita Por aquí Nada más Simplemente era eso Que supierais Que ya está La monturita disponible Para todo el mundo Y pues eso A cambio de 25 euros En América Imagino que serán 19 o 20 dólares ¿No? Creo que era el cambio O 30 dólares Me parece que es Así que nada Pues ya veis Ya veis Si la compráis Pues pasadme alguna fotillo Por Twitter O lo que sea Pues para que veamos Como queda Como os queda en el juego ¿Vale? Nada más chicos Chicas Un saludo Ah bueno Además del saludo Que si os ha molado Y eso Darle la manita Compartidlo Dejadme vuestra opinión Al respecto Sobre esto de las monturas Ya De eventos Pero de eventos De la vida real ¿Vale? Esto del año nuevo chino Porque entonces Yo ahora quiero una panada Al año nuevo Eso del resto del planeta O para el día de Acción de gracias O la fiesta que se celebra En cada país ¿Por qué no una montura Para esa fiesta? ¿No? Dejadme un poquito Como lo veáis y tal Por mi parte nada más Ya os digo Ya sé que muchas de las cosas Las he dicho en broma ¿Vale? Así que no hace falta Que me escribáis gilipolleces Que muchas veces también Hay que leerlas algunas Pero bueno Que si os ha molado Darle la manita Compartidlo Y pasárselo a la gente De la hermandad Que lo vea Por si le mola Que se la compren Un saludo Cuidarse Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao Adiós Chao, chao